Saludo con gusto al sacerdote y vocero del Arquidiócesis de Hermosillo, Luis Alonso Cobácame. Vamos a platicar sobre la reapertura o esta primera etapa después de que inició esta pandemia en los templos, en lo que es la Iglesia Católica, aquí en la Arquidiócesis de Hermosillo. Padre, ¿cómo está? Buenos días, platíquenos. Ayer veíamos un video institucional, veíamos este anuncio que se daba en redes sociales, pero aclarando que no está abierta al público, las misas, pero sí se va a poder ya ingresar de manera individual a los templos. Sí, buen día, a ti y a todo tu auditorio, primero que nada. Gracias, padre, buenos días. Sí, así es. Hemos implementado un plan de tres etapas progresivas. Iniciamos apenas la primera etapa. En esta primera etapa se abren los templos parroquiales, parroquiales, es decir, las sedes parroquiales, no las pequeñas capillitas dispersas en las distintas colonias, que son muchísimas, solo los templos parroquiales. Que los podemos identificar, son los más grandes que Fátima, la Iglesia del Carmen, por ejemplo, Catedral, ¿correcto? Sí, así es. Son 66 templos parroquiales en la arquidiócesis de Hermosillo. Ok. Y la apertura es de los templos y de las oficinas parroquiales en horarios limitados, es decir, no es que estén abiertos el día completo, sino en horarios muy bien determinados, de acuerdo a la realidad del lugar donde se ubican, para que de manera individual los fieles puedan acudir, hacer oración, a recibir la confección si así lo desean, a realizar algún trámite en la oficina parroquial, a visitar los nichos de los difuntos en las parroquias donde los haya. Al Santísimo, acudir al Santísimo también. Acudir al Santísimo Sacramento, hacer oración. Pero cómo va a funcionar, padre, ahí me quisiera detener, porque ahorita yo sé que mucha gente pues tiene la intención de ir, hemos sabido que hay recorridos del Santísimo y que se han hecho otras actividades de parte de la Iglesia, pero se les va a dejar tiempo determinado porque sé que capacitaron a más de 700 personas que van a estar ahí, no sé si dando gel, etc. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es la dinámica, la práctica en la práctica? Sí, la práctica es que en todas las parroquias hay un equipo de personas que fueron ya capacitadas en los protocolos de seguridad que deben respetarse. Se les recibirá desde la entrada, habrá lugares definidos guardando la sana distancia. Todas las parroquias cuentan ya con un kit de seguridad, desde los tapetes, el gel, los cubrebocas, etc. Aquí se sugiere que toda persona que vaya a ir al templo, lleve de su casa las manos ya sanitizadas, lleve su cubrebocas, lleve su gel sanitizador y llegue al templo. Se respete el aforo del lugar, los lugares señalados. Va a haber fila, me imagino, ¿no? Esperando para ingresar. Pues esperemos, esperemos que haya fila, ¿no? Por eso es que cada comunidad analizará cuál es el horario más adecuado. Quizá algunos abran por la mañana, quizá otros abran por la tarde, quizá otros incluso por la noche, según los horarios de trabajo de cada zona de la ciudad o de las ciudades o de los pueblos, ¿no? El equipo auxiliar de cada parroquia estará al pendiente para una atención especial a las personas más vulnerables. ¿Qué pasa con, ya sabemos esto de los ingresos, entonces, no, tampoco no se va a quedar una hora como antes, que se quedaban gente ahí a lo tiempo que quisieran el Santísimo o con la Virgen o qué sé yo, pues ya va a tener que ser prudente, se le va a dar un tiempo estimado, porque pues va a haber gente, me imagino yo, esperando ingresar y para que ingrese uno sale el otro. Me imagino que así va a ser la dinámica, ¿no, padre? Sí, así es. No se puede permanecer todo el tiempo ni mucho tiempo. Se le pide a la feligrecía que permanezca en el lugar indicado y el tiempo oportuno y se retire por una puerta distinta cuando se les indique, porque entra un grupo, permanece un tiempo, saliendo este grupo se tiene que sanitizar para que entre el siguiente número de personas. Lo mismo en las oficinas parroquiales. ¿Qué sacramentos son los que, por ejemplo, ahorita los bautizos, el tema del bautizo, las personas que se quieran casar por la iglesia, la comunión, todo esto está todavía suspendido, padre? No, no hay ningún tipo de celebración comunitaria. Solamente están vigentes las celebraciones para los fieles difuntos. Estas no se han suspendido nunca. Se han celebrado permanentemente y cuatro bodas que hubo que, por razones inexplicables a la arquidiócesis, debieron realizarse. Pero las celebraciones de difuntos se pueden realizar cumpliendo con la normatividad de la Secretaría de Salud, diez a doce asistentes. ¿Pero cuándo se puede hacer una boda, por ejemplo? ¿Qué argumentos se le puede dar a la arquidiócesis para que apruebe una boda, por ejemplo, por la iglesia? Eso es hasta la segunda etapa, que es la etapa comunitaria. ¿Pero ya ha habido, dice, bodas en estos días o no? Se celebraron cuatro bodas. ¿Y cuáles son los argumentos para celebrarlas si no se podía, que estaban enfermos, iban a irse... Esas bodas, pues, la verdad, las parroquias las definieron. No tengo datos específicos de por qué se realizaron si estaba prohibido hacerlo. Pero no se ha hecho ninguna celebración. Todos, de hecho, los mismos novios fueron los que cancelaron las fechas ya apartadas y las trasladaron a otras fechas posteriores, de hecho, hasta el año que entra, ¿no? Ok. ¿Y cuándo va a ser la segunda etapa? La primera etapa que nos está comentando, los 66 templos, será el lunes. La segunda etapa que incluirá, nos dice esto, algunos otros sacramentos, será hasta qué fecha. En la segunda etapa ya se incluyen las celebraciones litúrgicas con una afluencia reducida, con un aforo reducido de asistentes. No tenemos fechas. Dependemos de los semáforos de la Secretaría de Salud. En la arquidiócesis de Hermosillo hemos decidido, a diferencia de otras diócesis en México, tomarlo con más calma. Nosotros intentamos ir un color atrasados. Ok. Y el gobierno federal dice, naranja, nosotros decimos rojo. La naranja se parece más a rojo que la amarillo. Cuando diga amarillo, pues vamos a decir naranja. Se van a ir tranquilos, entonces. Y lo vamos a llevar con mucha calma. ¿Y seguirán las celebraciones de las misas, entonces, a puerta cerrada? Ya nos decía acerca de las personas que ayudan ahí en la media. Sí, puerta cerrada, transmisión virtual. La gente está dispensada del precepto dominical de las misas. En el Facebook o el canal de YouTube del arquidiócesis de Hermosillo, que tiene el mismo nombre, arquidiócesis de Hermosillo, la pueden presenciar diariamente. Allí mismo pueden dejar las intenciones que se leen diariamente o en algunas parroquias que también están transmitiendo la Santa Misa. Padre, por último, me preguntan, o sea, ¿puede ir el padre a bautizar a mi hija? ¿Tengo que marcar para poner alguna fecha? ¿En este momento no hay celebraciones litúrgicas de ningún tipo? ¿Ni se pueden poner porque hay incertidumbre? No sabemos cuándo se va a reanudar. Tampoco se pueden apartar, pues, las fechas. Sí, se puede bautizar a un niño en un caso de emergencia, evidentemente, ¿no? Ok. ¿Y a dónde hay que comunicarnos para una emergencia, padre, por ejemplo? Como ya están abiertas las oficinas parroquiales. ¿Hay que ir? Hay que llamar por teléfono, acudir al Facebook del arquidiócesis de Hermosillo y ahí pedirle información pertinente y de ahí mismo se le enlaza con la parroquia correspondiente para acordar todo ese tipo de celebraciones. ¿Qué horas? ¿De qué horas a qué horas, padre, la oficina de lunes a sábado? De hecho, hasta el lunes por la mañana, las parroquias ahorita están analizando los horarios más adecuados para su sector, tendremos los horarios definidos de cada una de las parroquias. ¿Va a haber variaciones, pues, en los horarios? ¿No serán homogéneos? Sí, no, no son los mismos, porque pienso en una parroquia rural. Seguramente los horarios de una parroquia rural sean muy temprano, ¿no? En cambio, los horarios de una parroquia urbana, de matrimonios jóvenes, quizás serán horarios nocturnos. Entonces, van a variar mucho los horarios de acuerdo a la población que tenga la comunidad parroquial. Muy bien. Padre, pues, le agradezco mucho. Vamos a estar atentos a este arranque, la primera etapa de cada uno de estos 66 templos. Y, por supuesto, estar pendientes en la siguiente etapa. Seguimos a puerta cerrada con el tema de las misas. Le mando un abrazo, padre. Gracias por responder a este llamado. Igualmente, Karina. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. El padre Luis Alonso Cobaca.